Si estás oyendo esto, eres de los pocos afortunados en encontrar la clave para invocar a Slenderman. Primero que nada, tienes dos opciones. Jugar o no jugar. Sea cual sea tu decisión, no importa, porque Slenderman ya escuchó tu mente al oír esto, y es probable que ahora mismo esté por llegar en donde tú estás. Antes que nada, asegúrate de no tener niños cerca de ti, ya que si Slenderman ve a un niño, se lo llevará y nunca más lo verás. Si estás solo, no importa donde estés, puedes seguir leyendo la invocación. Después asegúrate que si estás en un bosque, no sigas oyendo esto. Huye. Y huye inmediatamente, ya que lo más probable es que mueras. Procura alejarte de los árboles, ya que a Slenderman le gusta camuflarse entre ellos y no dudará en quererte atrapar. Si estás en una casa o cualquier lugar techado, no creas que estás a salvo de Slenderman, ya que para este instante él acaba de llegar y puede que esté cerca de ti, quizás más cerca de lo que crees. A continuación, párate y busca una libreta. Dibuja una figura humanoide, en pocas palabras, una bolita con cinco palitos como cuerpo. Y arriba de ese dibujo escribe la pregunta, ¿Estoy solo? Ya que lo tengas, ve a tu habitación y pon ese dibujo en tu cama. Pues sal de ahí y le esto en voz alta. Oh Slender, querido Slender. Figura tétrica que se oculta para que no lo vea. Acércate a mí, querido Slender. Solo quiero saber qué se siente estar a tu presencia. Y si estás detrás de mí, por favor, solo matame. Porque sé que te he hecho enfadar, querido Slender. Si no es así, déjame que siga con este cántico que sé que te traerá. Pues, canta una canción de tu infancia tres veces y dirígete caminando a tu habitación. A continuación, cierra la puerta de tu habitación. Y siéntate en el piso mirando a una de las paredes de tu habitación. Pero que no sea una pared cercana a la cama donde dibujaste el dibujo. Sigue ahí cantando y en un momento se abrirá sola la puerta. Dirígete a la cama y mira el dibujo. Y verás que junto a tu dibujo estará Slenderman dibujado. Si es así, Slenderman ha decidido dejarte vivir. Y te da el privilegio de que tengas en tus manos un dibujo que él mismo hizo. Pero si ves que en el dibujo no está Slenderman. Yo no importa si volteas o no. Porque Slenderman te va a matar por la insolencia de haberlo invocado solo por curiosidad. Y por haberlo enfadado con tu mente infantil y patética. Ya que eso es lo que más odia Slenderman. Una mente infantil y patética. Pero si la puerta no se abrió y el dibujo sigue igual. No fuiste lo suficientemente capaz de invocarlo y no te escuchó. Si quieres ver una supuesta aparición de Slenderman en Argentina. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Buena suerte y un posible... Hasta siempre.